qué pedo anda cómo están soy el negro es el negro blog estoy de nuevo aquí en mi casa porque les voy a mostrar cómo queda mi inter black para que lo chequen lo que va a ocupar nada más va a ser una pequeña espátula tengo una grieta ya reparé varias grietas de de aquí de la casa y les vamos a dar la vuelta para que vean miren chavos esta es mi grieta si es muy se ve mucho lo que voy a hacer solamente raspar con mí mi espátula es un poco ya que la raspe ya que está limpio ya puedo aplicar el impermeabilizante del poliestireno así quedó el black el cual ya lo ocupe lo dejé reposando nueve días las burbujas se van a hacer por ese aire si tu losa está igual que ésta o tiene algunas grietas se va a seguir filtrando el aire y se va a seguir provocando que se hagan que se hagan burbujas también el aplicado tiene mucho que ver y la temperatura en la que tú lo colocas si tu losa está caliente el material va a producir una una reacción química con el calor lo que provoca que haga burbujas así con la con la espátula encontré que era mejor forma porque lo puedes exparcir con una brocha es más problema porque quedan hoyos van quedando poros la otra es que tu espátula la vas a poder ocupar muchas veces las veces que quieras y tu brocha o tu rodillo de plano ya no te va a servir para nada esas madres ya no sirven y así queda hasta que quede una capa no uniforme pero sí que quede sellado tienen que esperar también un poco porque pues una es como tipo este como con que estado le daré es este viscoso eso hace que no se embarre así tal cual que van quedando así hoyitos tienes que estar estarle moviendo por eso es mejor con una espátula ya si lo quieren hacer con brocha o con rodillo pues cada quien se espera ya que lo tienen así bien exparcido lo van a dejar ya tal cual a que se seque les digo puede que se haya se hagan burbujas por la temperatura la cual está la la losa igual porque tiene filtraciones por ahí entre el aire les voy a mostrar como queda ya cuando está está seco miren acá tengo igual otro parche y es este esta parte está seca ya está totalmente está duro y esta parte de acá está más fresca aquí se pueden ver las burbujas estas burbujas el detalle es que en un futuro si tú pisas esas burbujas se van a reventar te recomiendo que si te esperes a que salgan todas las burbujas se endurezca el material y le puedes dar otra pasada reventar las burbujas y darle otra pasada queda una capa más gruesa y ya lo que quedó cubierto anteriormente ya queda solamente ahora si que estás reparando las burbujas puede que te salgan más burbujas pero ya lo de abajo ya va a estar protegido y si quieren les muestro como es que se revientan las burbujas para que no vean que estoy de chorro mira aquí en este cachito ya se caminó como queda una capa más delgada por la burbuja se revienta con el peso lo que se puede hacer aquí o lo que se tiene que hacer aquí es rellenarlos con otra otra pasada para eso es que tienes que dejar tiempo entre una mano y otra mano no aventarte todo el trabajo así tal cual de que pues ya hoy aventaste tu impermeabilizante a base de unicel y ya mañana impermeabilizar con algo normal tienes que esperarte igual unos 4 o 5 días para que pase esto y tú puedas rellenarlas lo mismo nada más digo ya esto de aquí ya está protegido lo único que tienes que traer es rellenar es esto y así lo demás se empieza a inflar ya no hay bronca porque ya está esto la capa de abajo ya tiene una protección miren aquí igual de este lado ya se me había hecho una y hace rato le puse más poliestireno poliestireno esta ya estaba la acabo de reparar aquí estaba el hoyo de la burbuja lo que hice fue ponerle igual con la con la espátula le embarré rellené el agujero y ya estas burbujas que se hacen posteriormente ya no me van a afectar porque ya hay una capa abajo y pues ya está protegido pero para que puedan hacer esto les digo tienen que pasar unos 4 o 5 días para que todas las burbujas salgan y aparte se endurezcan ya después puedes de nuevo repararlas mira les voy a mostrar y ya que tengas limpia tu superficie ahora si lo embarras otra vez digo es otra capa así tal cual vas rellenando el agujero digo con la espátula es más fácil hacer esto con una brocha con esto puedes rellenar nada más la presionas contra la losa y ya vas quitando el material y ya 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 que esparzanlo bien, ellos tienen chance, el material es muy manejable, si los saturan pues si es más difícil, se puede desaparecer muy fácilmente, así ya después de esto ya tus burbujas anteriores ya quedaron totalmente selladas, ahora lo que vamos a esperar es que otra vez haga reacción la mezcla, que saque las burbujas y ya no va a haber problemas si salen burbujas, las pisas y se te revientan porque ya está todo totalmente cubierto, ya cada vez arriba de eso ya puedes impermeabilizar, con lo que quieras, de la manera que quieras, con tela, así, con puro líquido. Así es chavos, así es como se aplica, como pueden aplicar su impermeabilizante, en este caso mi impermeabilizante, si es un poco tardado, no al aplicarlo, sino el tiempo de espera entre trabajo y trabajo, pero si tiene resultados inmediatos, solamente tengan paciencia, no lo hagan así, un día tras otro, además es más difícil reventar las burbujas cuando están más frescas, que cuando están más duradas, miren, vamos a hacer esta con una brocha, tengo este de aquí, para rellenar. y el detalle con esta madre, el detalle con la brocha, es que estos agujeros, por más que tú le hagas, por más que la pases, no los vas a tapar. Eso y tal vez dejes más poros que los que tenías antes, así es como queda la aplicación con brocha, tal cual no queda sellado, va, ahora encima esta, para que no quede así, voy a aplicar igual, pero con la espátula, va, chequen la diferencia, aquí de entrada, pues no se tatúa el material, y tienes la ventaja de que si aplicas presión, barras todo, y ya, por eso se me hace, para mi se me hace mejor forma, aplicarla con una espátula, con una brocha, o con un rodillo, miren, chequen, vieron como, los poros, los agujeritos que estaban antes, ya están tapados, la ventaja también de la espátula de la llana, como le quieran llamar, esto puedes ir jalando el material, y ya lo que pasa en otro lado, siempre que la pases, va a ir sacando material, y con esta cosa, de plano, no vas a poder hacer eso, o sea, de entrada, digo, esta cosa, en cuanto la dejes una hora, más o menos, así en el sol, o donde la quieras dejar, se va a secar, y se va a hacer dura, y esto si lo dejas, se va a hacer duro, pero, pues lo puedes quitar, igual, con otra, con otra cuña, con otra espátula, y ya no hay bronca, miren, vean, ve, mira, ve, ya quedó cubierto, ya está totalmente cubierto, y ya, pues si se hacen, se vaya como la reparación anterior, si se hacen burbujas, pues ya no hay bronca, porque ya tendría, una cubierta, abajo, así es como yo aplico el imper black, mi impermeabilizante a base de unicel, ustedes lo pueden aplicar como quieran, yo prefiero mi espátula, es más rápido, más sencillo, que con el rodillo, con la brocha, espero les haya servido este video, espero les sirva este video, dejen su comentario, suscríbanse, denle like, recuerden, yo soy el negro, y esto fue el negro blog, nos vemos.